Este 2017 será un año para trabajar de lleno en el proyecto para ampliar la capacidad para albergar a más personas en base crezones en el Parque Nacional en Pérez Celedón. El Área de Conservación La Amistad Pacífico recibió ya recursos por el canon que paga el Consorcio de Aguas Eternas por los servicios no esenciales del parque. Como parte de esos recursos se reservaron más de 30 millones de colones para lo que son los diseños e inspección de planos constructivos del área en que se construirá para los concesionarios. Actualmente el albergue tiene capacidad para albergar a 54 personas y la demanda es muy alta. Vamos a ampliar módulos allá en la parte alta con la finalidad de darle al concesionario en este caso un poco mayor de independencia porque en este momento el concesionario comparte para bodegas y para uso de sus propios empleados unas habitaciones dentro del albergue. Nosotros queremos sacar al concesionario en un área más cómoda, más privada, más segura, que cumpla también con las normas de las otras regulaciones estatales y por supuesto con eso podríamos aumentar la capacidad del albergue a 60 personas, cosa que ahorita la tenemos hasta 52 personas, entonces liberamos dos habitaciones. La intención es construir un nuevo módulo entre dos y tres habitaciones donde estarían los colaboradores del consorcio y de esta manera habría más espacios para los turistas. Sumado a ello se construirá una sala de capacitaciones y un comedor adicional, entre otras obras que comenzarían a finales del año o a principios del 2018. Para este proyecto se invertirían unos 200 millones de colones. Vamos a hacer un tipo de infraestructura que nos va a servir para investigación, para voluntariado, entonces eso ya lo tenemos previsto y el Estado en este momento a través del SINAC y el área de conservación definimos 212 millones aparte de los 30 para el otro año y se espera lograr adjudicar eso el próximo año y estar construyendo si todo sale bien o a finales del año 2017 o a principios del año 2018. Entonces son noticias importantes. 2017 va a ser como muy logístico. Va a ser muy logístico principalmente buscando tanto en el Pila como en el Chiripó, buscando ese tema de mejorar las condiciones, de ampliar la oferta. La concesión está dando buenos frutos a la CLAP. Bueno, en lo que es la concesión de servicios no esenciales en este momento nos está generando un canon súper importante que son recursos frescos y novedosos, o sea son recursos que no los contamos, entre 75 y 100 millones al año solo de canon. ¿Qué es el canon? Bueno, el consorcio nos paga por cada turista, digamos que ellos hospedan en canon de hospedaje 10 dólares y en los demás servicios, vuelvo a repetir, tienda de la naturaleza, alquiler de equipo, hospedaje, alimentación, nos paga el 5% de lo facturado. Entonces cuando vemos esto, pues por supuesto ya sumamos, ¿verdad? Y tenemos un recurso importante de 75 a 100 millones al año que no teníamos antes y que lo estamos reinvirtiendo en el área silvestre protegida. Esta área protegida es una de las más visitadas del país. Más o menos son 8 mil turistas al año, pero eso es por personas independientes, pero por capacidad de carga siempre hacemos la diferencia. Esos 8 mil turistas al año como personas independientes los multiplicamos por tres personas, que son la estadía en días que tiene el Parque Nacional Chiripó. Entonces cuando uno le dice cuánta gente visita Chiripó, si lo decimos como personas físicas independientes son 8 mil, pero como capacidad de carga que tiene el parque y como área protegida, estaríamos hablando de una capacidad de 24 mil turistas al año. El albergue se ubica a 17 kilómetros de San Gerardo de Rivas y los materiales tendrían que ser trasladados por helicópteros u otros con ayuda de los arrieros a la parte alta del Chiripó.